Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada, ay, qué vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro le compraron Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, mata moscas con su rabo Tolón, 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 tolón Qué felices viviremos cuando vengas a mi lado Con tus besos, con tus besos, vida mía, qué ilusión Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada, ay, qué vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro le compraron Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, mata moscas con su rabo Tolón, 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 tolón Qué felices viviremos cuando vengas a mi lado Con tus besos, con tus besos, vida mía, qué ilusión Cucú, cucú Cucú, cucú Pasa la rana Cucú, cucú Debajo del agua Cucú, cucú Pasó un caballero Cucú, cucú De capa y sombrero Cucú, cucú Pasó una señora Cucú, cucú Con traje de cola Cucú, cucú Pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo floreros Cucú, cucú, pidióle un ramito Cucú, cucú, y no se lo dieron Cucú, cucú, se puso a llorar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, de capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo floreros Cucú, cucú, pidióle un ramito Cucú, cucú, y no se lo dieron Cucú, se puso a llorar